Por favor, dejen de ver a la creatividad como algo mágico, o como algo que nace del azar, así en plan de que... Sí, carnal, el otro día me encerré en mi cuarto, me puse mis zapatos en la cabeza, puse la película de B-Movie una y otra vez en bucle, así en el fondo, y luego del otro lado estaba viendo una película expresionista alemán mientras escuchaba toda la banda sonora de Shrek. ¿Y qué lograste con todo eso? Creatividad, carnales, es que es la mente del artista. Alguna vez el muy famoso artista Pablo Picasso dijo, los buenos artistas copian, los grandes artistas roban. Miren gente bonita, voy a ir al grano. La creatividad nunca se ha tratado de que, de la nada, así como de una especie de magia bonita dentro de nuestra cabecita, de repente puede emerger una pintura increíble, una idea revolucionaria o una gran canción que va a ser el himno de las generaciones. Desgraciadamente, la realidad no podría ser más diferente de esto que les acabo de decir. Desgraciadamente, muchas personas tienen esta idea. Personas que en este momento están intentando hacer el próximo gran cómic, la gran canción, un libro o incluso tratando de inventar algo. Personas que por tener esta idea desgraciadamente no están avanzando y probablemente no van a avanzar. Porque están tratando de convertir un proceso tan complejo y tan increíble como el proceso creativo en algo como lanzar una moneda. En donde, pues, a veces la cara que te sale dice, uy, lo siento, hoy no hay creatividad. Pero a veces la lanzas y dices, oh, al fin, creatividad, ahora sí, a revolucionar el mundo. Aunque no lo crean, me tardé como ocho minutos grabando esta escena de la moneda porque no paraba de caérseme. Pero bueno, lo siento, de verdad, sé que algunos probablemente se han enojado conmigo por haberles dicho esto. Pero no crean que se los estoy diciendo porque yo creo que ustedes son tontos o algo por el estilo. No, yo también creí en esta idea por muchos años. Bueno, porque es una idea bastante cómoda. Te dice que tú no necesitas esforzarte tanto ni echarle tantas ganas ni nada por el estilo a cualquier cosa en la que quieras destacar. Que todos esos babosos que se esfuerzan y trabajan y no más no logran nada, pues es porque no tienen talento, no tienen la creatividad ni la genialidad. Todas esas cosas que, pues tú no necesitas esforzarte para obtener porque seguro naciste con esa chispa. Lo chistoso es que la mayoría de los artistas consagrados opinan todo lo contrario a esta idea. Opinan que para ser creativo, pues no es como que necesitas tener una chispa o algo así. No, sino que de hecho necesitas ser como una especie de ladrón de ideas. Por eso hoy les voy a hablar de un libro que se ha vuelto una especie de biblia en los estudios de Pixar, de Disney y de otros tantos lugares. El libro se llama Arroba como una artista de Austin Kleon. Un libro donde, aunque parece que nos están diciendo que plagiemos así como locos, así de que Cámara, pivote y llanta ya se la saben, dejan caer sus conceptos, sus ideologías y sus metodologías. En realidad es un libro que nos va a enseñar a formar y potenciar nuestra creatividad. El punto número uno que nos dice Kleon es Roba como una artista. Primero hay que entender algo que es crucial. Hay una diferencia fundamental entre un plagiador y un artista. El plagiador hace copia y pega, copia y pega por todos lados. Simplemente se dedica a intentar obtener lo mismo que la otra persona. Haciendo eso una y otra vez, por más que se especialice y estudie y toda la onda, lo más lejos que puede llegar la calidad o la inventiva de su trabajo, pues es a que se parezca mucho al trabajo al que copió. Mientras que esto de robar como una artista es diferente. Primero es observar, no sé, vas por la calle, ves pósteres, ver lo que sea. Luego registrar, una foto, un dibujo rápido, un video, una grabación. Para luego tomar eso que acabas de registrar y analizarlo. O sea, ser capaz de separar en piezas todo lo que estás viendo. Y ya cuando pasaste por todos estos pasos, pasas de la reflexión y la observación a la creación. O sea que tú intentas replicar aquella obra que te ha llamado la atención. Sí, lo mismo que hacían los ingenieros de la Segunda Guerra Mundial cuando capturaban un aparato enemigo. Ingeniería inversa. Tomar eso que ya existe, ver cómo funciona, deconstruirlo para ver qué hacen y cómo interactúan sus diferentes componentes. Para por último, aplicando todo lo que has aprendido y visto, intentar replicarlo. Intentar construir uno igual desde cero. O incluso intentar construir una versión mejor desde cero. Acá de forma metafórica, cuando el plagiador ve el diseño final del avión, pues dice, oh, está muy bonito. Y trata de copiarlo así y sin más. O sea, no necesita que funcione igual. Para nada, solo necesita que se parezca mucho. Y eso es todo. Algo que para algo tan complejo como un avión, pues muchas veces va a producir puros desastres. O por lo menos cosas muy inferiores. En cambio, para el artista y para el creativo, igual y el diseño final del avión, pues no le impresiona, no le parece gran cosa. Pero las alas del avión le llamaron mucho la atención. Sin embargo, su conocimiento le dice que no puede simplemente quitar las alas de eso y ponérselo a otro avión. Porque la cosa funciona como un todo. Así que, pues, lo que dice, mmm, ni modo. Tengo que analizar todo ese avión para comprender cómo funcionan. Y por qué funcionan tan bien esas cochinas alas. Básicamente, un día ves una pintura que te parece impactante. Te encanta. Así que, pues, te le quedas viendo, ¿no? Te intentas descifrar qué es lo que te ha hecho tanto impacto. ¿Las caras? Sí, las caras. La forma en la que las expresiones se ven tan dramáticas. Pero, ¿cómo demonios logró eso el artista? Así que le sacas una foto a la pintura. Investigas al pintor y buscas más de sus obras. Gracias a eso, te das cuenta de que es gracias a las paletas rojas con dorado, así como aquellas iluminaciones y sombras tan marcadas, que el artista logró eso que te dejó loco. Para muchas personas, esto no es creativo. De hecho, es todo lo contrario a la creatividad. Cleon, en su libro, nos dice que no paremos ahí, que vayamos todavía más lejos. Así que también, pues, habríamos de revisar las inspiraciones de este artista que, en primer lugar, nos está inspirando. Así, sin que te des cuenta, irás desarrollando un ojo y un conocimiento que te hará poder ver, no solo las obras finales, sino todo lo que conllevó hacerlas, la forma en la que todos sus elementos chocan o fluyen entre sí. En otras palabras, te irás haciendo más y más capaz de hacer ingeniería inversa, algo que te permitirá llenar tu cabeza de ideas, materiales, herramientas, métodos, o básicamente lo que la gente comúnmente llama creatividad. El segundo punto es uno de los que más me gustan. No esperes a saber quién eres. Muchos artistas, muchos pensadores se congelan y se estancan, porque a fuerza quieren mantener esa ilusión de que sus ideas son total y absolutamente suyas, que como ya dije, pues de repente explotan y ya está aquí. ¡Wow! De verdad. En ningún momento nadie me influyó, yo no me inspiré de nada, no, 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 para nada. Todo el mérito es mío. Yo me pregunto, ¿qué harán estas personas el día que descubran que el lenguaje en el que ordenan sus pensamientos y su creatividad no es de su propia invención? En ese momento dirán, oh no, no es posible, nunca fui original, oh. Un principio básico de conocimiento es que yo o quien sea te puede explicar cada mínimo detalle de cómo es forjar un metal. Sí, puedes estudiar eso de la forja durante años, leerlo una y otra vez, pero hasta que tú no cargues el mazo frente al yunque, hasta que tu primer intento de dar un martillazo sea poco más que lamentable, solo hasta ese punto podrás decir que de verdad estás forjando. En otras palabras, por simple lógica, antes de lograr ser un perfeccionista, alguien esencial, tienes que ser un completo fracaso. Eso de copiar estilos, modos, tendencias, incluso tonadas, pues es muy bueno, ya no solo para poder practicar, sino que incluso pues para poder empezar. ¿Algún día quieres ser tan bueno como Salvador Dalí? Adelante, cópiale, intenta hacer lo mismo que él. Tardo o temprano en ese proceso, llegar a un punto donde logres hacer cosas parecidas a él. Pero ¿sabes qué? Cuando ya estés ahí, no vas a decir, oh, le quiero seguir copiando toda la vida. No, porque ya habrás subido y desarrollado tanto tus habilidades que desde esa altura vas a ver más cosas que podrías crear, ya no solo copiarlo de Dalí. Ahora podrás decir, oh, eso es increíble, oh, y es otra idea, y todas estas cosas, y ahora puedo hacer esto. Ya no solo estoy constreñido a hacer lo de Dalí, a pesar de que empecé haciéndolo de Dalí. Por ejemplo, yo comencé a hacer videos inspirados por DayoScript y Monitor Fantasma. De modo que, pues sí, se nota bien claro que muchos de mis videos eran casi casi una copia mal hecha de varias de todas sus ideas. Pero a través de ir haciendo eso, poco a poco, aprendí de lo que ellos hacían. Y eso me permitió, pues, no solo ir descubriendo qué era lo que yo quería hacer. También, en primer lugar, me permitió desarrollar las habilidades que necesitaba, pues, para que eso fuera real. Porque uno puede decir, wow, tengo todas estas ideas, pero si no grindeas y no practicas, nunca las vas a hacer realidad. O tal vez las hagas realidad, pero de una forma muy lamentable que hasta tú mismo quieras fingir que eso nunca pasó. En otras palabras, si ahora mismo no quieres hacer nada, ni aprender nada, porque todavía no sabes exactamente qué quieres hacer, no vas a avanzar. Por favor, quítate ese complejo de que las influencias te quitan tu esencia. Viejo, ya lo dijeron en la antigua Grecia, todos somos un río. Sí, siempre vas a encontrar al río en el mismo lugar, pero el agua que fluye por el río jamás será la misma. En otras palabras, con todo esto de, no es que tengo que defender mi esencia verdadera, real y profunda de mí, estás defendiendo algo que por el simple paso del tiempo va a cambiar. El número 3 es uno de mis favoritos, el valor potencial de todo. Muchos conocimientos que aprendiste en la escuela y tienes olvidados, algunas curiosidades que conoces, e incluso hasta tus pasatiempos, por extraños, inútiles o hasta aburridos que te puedan llegar a parecer, pueden ser realmente valiosos, porque pueden llegar a ser la pieza del rompecabezas que faltaba para que todo tuviera sentido, o pueden llegar a ser el puente entre dos conocimientos o dos habilidades que hasta el momento parecían completamente ajenas. Por ejemplo, en la universidad estudié algo que suena completamente aburrido y para nada creativo. Metodología de la investigación para fines académicos y científicos. Sin embargo, cuando combiné todo eso con la escritura del libreto, con la narrativa y con la capacidad de dar discurso, gracias a eso puedo divertirme y hacer un video riéndome de Fortnite, luego un video analizando y comentando las ideas de John Brock D'Ila, sobre la hiperrealidad, y luego, quién sabe, incluso hacer un documental, que sí es real, lo hice, donde hablando un poquito de algunas cosas de Fortnite, explico elementos de la teoría de la hiperrealidad, pues de John Brock D'Ila. Bueno, dicho eso, también tengo que decirte que ni con 10 cochinos litros de Monster por día, podrás evitar que tarde o temprano te vas a quedar seco, así podrido o bien nido con un proyecto que tengas. Cleon nos recomienda aquí que tengamos varios proyectos, ya sean grandes o sean pequeños. La cosa es que, sí, cuando te estanques o te canses de uno, pues para no estar ahí rompiéndote la cabeza, vayas por el otro. Pero, gracias a eso, harás dos cosas a la vez. Por un lado, te mantendrás en un estado constante de creación, y por el otro lado, la frustración y toda esa sensación de bloqueo, no te va a pegar tan fuerte, porque vas a tener otra cosa que estar haciendo, seguirás sintiendo que estás avanzando de algún modo u otro. Aún así, tampoco te satures de proyectos, no se trata de que tengas 50, para que un día haces esto, y luego haces esto, y luego haces otro, porque nada más te vas a perder, te vas a mariar y no vas a terminar nada de nada. Y también, por favor, considera que con esto no te estoy diciendo que si tienes un hobby, a fuerzas lo tienes que volver, pues, productivo. Un hobby, o un pasatiempo, lo es porque hace que te la pases bien, hace que te relajes. En el momento en el que ya lo conviertes como algo que es completamente productivo, ya no te va a relajar. Y eso a la larga, pues, no te va a hacer más creativo, va a completamente enterrar tu creatividad en pura frustración y cansancio. Cuarto, lo que haces es un trabajo. Hazlo inteligentemente. Tus escritos, dibujos, canciones, lo que tú quieras. A no ser que seas el hijo de un político, yo me imagino que en algún momento vas a querer ganar dinero de ello. Incluso, si es posible, vivir de ello. Bueno, si eso sí, hasta la idea de que a la gente no le importa tu trabajo. Por ahora. Sí, una parte de todo el trabajo creativo, pues, no solo es intentar ser creativo, también es intentar hacerlo bien, con calidad. Muchas de las veces, no vas a estar tanto en un proceso de ¡Wow! Esta idea, esto, lo otro, esta referencia. No, muchas de las veces vas a estar ahí refinando, 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 repitiendo una y otra y otra vez una línea que no te salió. Porque si no lo haces, cuando la gente vea tu trabajo, lo va a destruir. No porque, pues, no esté inspirado, no porque no sea original, sino porque no va a tener ni la más mínima calidad. Lo que trato de decirte aquí es que muestres tu trabajo, recibe críticas, feedback. No recibes nada, nadie lo quiere ver. Bueno, también es parte del trabajo creativo lograr que la gente quiera ver tu trabajo. En otras palabras, tus obras, lo que sea que tú vayas a hacer, es como un puente. En el momento del diseño, o incluso, ya cuando ya está construido, puede parecer una cosa perfecta. Pero solo hasta que los pones a enfrentarse al mundo real. Es que vas a ver, si no termina derrumbándose bajo su propio peso. Así que, pues, si tú tienes esta idea de yo solo hago mis videos, mi arte, mi música para mí mismo, no te debería de preocupar ni la calidad, ni la creatividad, ni nada. Total, solo tú lo vas a ver. Pero si en algún momento tú deseas que alguien más vea tu arte, pues tienes que dejarlos que lo vean desde ya, que te critiquen, que te cuestionen. Con esto, no te digo que te conviertas en una marioneta de la opinión de los consumidores. No, pero pues tampoco se trata de que digas, ay, si a nadie le gustó es porque todos son tontos y yo soy listo. No, tiene que haber un análisis, tiene que haber un aprendizaje. Y bueno, después de 40 cochinos minutos de grabación, al final llegamos al punto más importante y quizá inesperado. Quinto punto, sé aburrido. ¿Qué? Sé una persona responsable, una que está al día con sus impuestos, sus trámites, su limpieza, su ropa, su salud, que duerme tan bien como puede y todas esas cosas aburridas de gente molesta que cumple con sus responsabilidades. Porque si estás crudo, porque te pasaste de copas, porque si estás desvelado, porque te la pasaste jugando al Free Fire o triste por alguna razón o ansioso por tus deudas, la verdad es que, pues sí, aunque quizá ese día amanezcas así repleto de ideas, por el hecho de que no tengas energías, ánimos, materiales o pues el tiempo para poner en marcha esa creatividad y transformarlo en algo real, pues te jodiste. La creatividad es similar a la suerte, como diría Lord Bacon, la suerte o en este caso la creatividad solo beneficia a la mente que está preparada, ya sea con el conocimiento de fondo, la práctica, los contactos, los materiales o la salud. En fin, gente bonita, eso fue básicamente todo por el momento. Solo les puedo desear que todas estas ideas que les acabo de decir les sean tan útiles como lo fueron para mí. A mí me encantaría mucho leer sus comentarios, cuáles han sido sus experiencias con esto de la creatividad o si tenían esta idea errada que les comentaba al principio del video. Sería muy interesante. Aún así, pues recuerda, déjale una manita arriba y un compartido a este video. Eso sería de gran, gran ayuda. Sin más, por el momento se despide César Hernández, también conocido como Cordura. Recuerda que nuestra interpretación de la creatividad es artificial.